Ese cristalito roto, yo sentí como crujía Antes de caerse a suelo, yo sabía que se rompía Uh, estaba arpadeando, la luz del descansillo Una voz en la escalera, alguien cruzando el pasillo Malamente, malamente Se ha puesto la noche rara, salió luna y estrellas Me lo dijo esa gitana, mejor no salí a verla Sueño que estoy andando, por un puente que es la acera Cuanto más quiero cruzarlo, me hace muevit a malea Malamente, así sí, malamente Malamente, 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 malamente Aunque no esté bonita, la noche a ti ve, me sale pa' la calle La manita a los aeros brillando en mis pies los corales Me proteja, me salve, me proteja, me salve, me ilumina y me guarda Y por delante, no voy a perder ni un minuto en volver a pensarte Malamente, malamente, así sí, malamente Malamente, malamente, malamente Malamente Baby, no me llames que yo estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con todas mis motos, mami Con todas mis diales Y ando de este chamba A loca Baje con un flow nuevo a caja Baby, hackea Lo muevo de lado a lado Y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Y ando de este chamba A loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado Y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona Yo Busco la falda Aricaena Piña colada No tengo pena Estoy con la fefa Ella es la jefa Ella lo baila Ella me enseña Hoy no trabajo Esta morena Fuck la fama Fuck la faena La noche es larga La noche está buena Mambo violento Y sin el problema Mira que fácil te lo vio de así ABC One, two, three Mira que fácil te lo vio de así Que estamos tus mami De moto pa' ti Mira que fácil te lo vio de así ABC One, two, three Mira que fácil te lo vio de así Que estamos tus mami Yo ando de este chamba A loca Baje con un flow nuevo a caja Baby, hackea Lo muevo de lado a lado Y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando de este chamba A loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado Y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona Voy a 180 porque suena recién esto Te distrae y yo te adelanto por la derecha Voy a 180 porque suena recién esto Te distrae y yo te adelanto por la derecha Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Kid Jedi Gaby, Gaby, Gaby De Barcelona pasan todo domingo La Rosalía Oh, 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 oh Hey Oh, 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 oh Hey, hey, hey Oh, 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 oh It feels like I'm falling In your love I'm not really falling But your eyes just watch me falling In your love I'm out of my mind It feels like I'm falling It feels like I'm falling In your love I'm not really falling But your eyes just catch me falling Every time a night close my eyes You beat the judge so I must testify My love cause I believe I can give you my right I'm trying every day to be a better guy And I wish that we'll make it right I'm thankful to God cause He gave me you Who takes care of me and my heart and soul It feels like I'm falling It feels like I'm falling In your love I'm not really falling But your eyes just watch me falling In your love I'm out of my mind It feels like I'm falling In your love I'm not really falling But your eyes just catch me falling Every time when I close my eyes Wait and see You must believe I'll show you everything I'll show you everything I'm thankful to God cause he gave the you Who takes care of me and my heart and soul It feels like I'm falling In your love I'm not really falling But your eyes just watch me falling In your love I'm out of my mind It feels like I'm falling In your love I'm not really falling But your eyes just catch me falling Every time when I close my eyes It feels like I'm falling In your love I'm not really falling But your eyes just watch me falling In your love I'm out of my mind It feels like I'm falling In your love I'm not really falling But your eyes just catch me falling Every time when I close my eyes No lo trates no No me trates de engañar Mr. Worldwide That's right Se que tu tienes a otra Mami Dile Donde pongas y conmigo Eres para mí Dile 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 Yankee Yo lo vendo Fumo Contigo he sido real Fabricarme un caso es ilegal Ese chisme me lo fumo Opinión voy a quemarle No estoy hablando de guardia Pero tú eres lo oficial Esperando por ti a ninguna le hable Estoy en libertad y no le he dado cable Con el récord limpio soy culpable Ey Yo vivo a mi manera Te doy tabla si me pides madera Me dice color patando bandera Tú habla como si me conocieras No lo trates no No me trates de engañar Sé que tu tienes a otra Y a mi me quieres para mí Biddy bing 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 Yo no quiero tu amor I just want a really 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 good jam Biddy bing 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 Yo no quiero jugar con tu amor A tell the truth Pibes buena ley Aquí no hay jueguitos Hablamos clarito y lo hacemos bien rico Cuentas clarita amiguita Me tienes loquito con esa salita Que rica amiguita Mami estás dura como la raspita Tan caliente que tú salpicas Aquí no hay mentiras Oh baby no me digas No lo trates no No lo trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mi me quieres para mí Y eres de mi amor Y me dices que eres sincero Me pide por favor Me promete el mundo entero Sé cuál es mi valor Y no quiero a un bandolero Tengo un corazón Y merezco el amor de un hombre real Estoy lista Pa' bailar Estoy lista Pa' gozar Estoy lista Pero dime No lo trates no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mi me quieres para mí Yo no te engañé Mamita tú sabes lo que es Estás intentando pa' ver si confieso Yo no te engañé Mamita tú sabes lo que es Estás intentando pa' ver si confieso Nadie, 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 nadie Sígui, dadie, dadie, dadie Hay una diferencia entre una flor Y las hojas que la rodean Y las hojas que la rodean ¿Por qué otra si tú eres Special Edition? Ella casi ni sale La traición no es el amor Tiene par de amistades Pero no quiere relación Donde va sobresale En sus ojos se ve la ilusión Pero llamo a su amiga Que se olvide que esta es su canción Baila, baila, baila Ponle música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte antes que se acabe Baila, baila, baila Ponle música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte antes que se acabe Mami llega el arco digo con el perrejo sólido Esta te la dedico pa' que suerte el estrés Acércate al perímetro y rompe los termómetros Pero si tú abres la vida te voy a pecar el estrés Me gusta como lo haces Cuando te atreves tenía escondida esa actitud Tu piquete me gusta Ya no deja que la hieran Se va a buscar de sus amigas que la noche es pasajera Pa' bailar usa ropa ligera La tensión llama y eso que ni se esmera Su flow es natural Le gusta inventar Más conmigo que soy su preferido Y ella la mía no la voy a cambiar Su flow es natural Le gusta inventar Más conmigo que soy su preferido Y ella la mía no la voy a cambiar Baila, baila, baila Ponle música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte antes que se acabe Cuando pusieron su canción y se grabó pa' insta Bailando y cantando solo en la pista Y anda sola suerte y soltera Tragué a sus amigas pa' romper la carretera Y está mornía y bien despecha Y dice que hoy se va a emborrachar Y desde que se dejó la tipa no pareja que ya Ya no quiere nada serio lo que quiere es vacilar Vamos a DJ por reggaeton o bachata Como sea bebé tú me matas Sin censura tu cuerpo oscura Perreando es una locura Uva, tu figura Uva, tu desnuda Soy adicta a tu querentura Tú eres una tortura Uva, tu figura Uva, tu desnuda Solo por un beso como aventura Vamos a mirarlo por la cultura Y baila, baila, baila Por la música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte antes que se acabe Y baila, baila, baila Por la música pa' que esto no pare